¡Ey! ¡Las calmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a las palmas! ¡Lleva a Cranca! ¡So! ¡So! ¡U! 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 ¡Ey! 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 ¡Para ti, corazón! ¡Ey! 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 ¡Mierda, por eso! ¡No, por eso ya! ¡Cranca! ¡Lleva a las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mierda, por eso ya! ¡Romanticne, białe plaże! ¡Już wołają nas! ¡Wyrúsame, chiste, rasek, chiste, do caz! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Mierda, por eso ya! ¡Hey yo! ¡Ey! ¡Pocienia mi pan! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Już wołają nas! ¡Wyrúsame, chiste, rasek, chiste, do na to czas! ¡Hang ab un! ¡Ey! ¡C nervous hay! ¡Mierda, por eso ya! ¡Pero yo, vamos! ¡Hu! ¡N hatiab było! ¡S指 der, no! ¡Sus! ¡Sus! Slò! ¡Sus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!